Amigos, más allá de nuestras fronteras en Suiza, 3 de los 24 niños heridos en el accidente de autobús registrado el martes siguen muy graves. 15 se recuperan satisfactoriamente y 6 serán dados de alta este jueves según las autoridades de ese país. Los niños heridos fueron reconocidos por sus familiares, incluidos los dos menores cuya identidad se desconocía el miércoles. Sin embargo, la identificación de los 28 fallecidos resulta muy difícil debido al estado en que quedaron los cuerpos tras el fuerte impacto. Algunos familiares de las víctimas, escoltados por la policía, se trasladaron esta mañana al túnel donde se produjo el siniestro, que aún sigue cerrado a la circulación. Con respecto a las investigaciones, se informó que la oficina del fiscal facilitará más detalles sobre las pesquisas para determinar cuáles fueron las causas del accidente que se produjo la noche del martes en un túnel al sur de ese país.